¡Vamos a bajar! Hoy somos nosotros los herederos de Juan José San Martín y Pedro Lagos Martín y tantos otros que hace 143 años, con el arrojo y coraje propio del infante pero por sobre todo, con el gran amor a la patria, lograron lo que para la mayoría era imposible Nuestra arma mantiene las tradiciones y cubierta del honor y gloria del pasado trabaja con realismo para enfrentar los desafíos que la institución nos demanda pensando siempre en Chile y su ejército Como ha quedado manifiesto en cada una de las actividades que nuestro personal ha vivido a afrontar en el último tiempo producto de las diferentes situaciones que el país ha demandado de nosotros ejerciendo su tarea con profesionalismo, responsabilidad y espíritu de cuerpo Estimados infantes, hoy es necesario hacer un alto en la jornada en honor a nuestros héroes, su legado y enseñanzas que nos permiten ser hoy la reina de las batallas Pues bien, hacemos nuestras copas cual cáliz de Ambrosía Brindemos todos por la noble y grave infantería Un fuerte abrazo y muchas felicidades Brindemos todos por la noche Más información www.mimu.net www.mimu.net Ambrosía